Lo que está pasando aquí es muy grave, damnificados de la ola invernal del 2011 aquí en el barrio San Rafael están denunciando que personas ajenas a la tragedia están recibiendo casas regaladas por parte del gobierno. Como usted puede ver este escombro, eso fue lo único que me quedó en mi casa y esperando que el gobierno nacional me reubique, me reubique porque realmente la necesito. Fueron 22 familias realmente reubicadas, fueron como 10 familias nomás y de resto realmente salieron favorecidas pero con otros dueños de predios. O sea, mi casa se la entregaron el gobierno nacional a personas ajenas que no tenían nada que ver con la ola invernal. Este caso se llevó realmente a la fiscalía, la fiscalía ya detectó cuál es la persona, la persona no quiso ir a declarar a la fiscalía pero yo la llevé a Metro Vivienda, la señora Cecilia Montejo que fue la que le entregaron el apartamento en Colmorales y a esta fecha esperando yo un techo para mí, para mi hija que realmente me endeudé para poder comprar este techo como ustedes pueden ver que quedó pura ruina esperando realmente que me entregue realmente el gobierno que hubo realmente un fraude porque le metieron muchos goles al gobierno pero gracias a Dios eso se aclaró. Desde el barrio San Rafael Parte Alta con la cámara de Juan Carlos Baez, Leonardo Peña Ocariz, Oriente Noticias.